Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegacera No me quedará Tu amor me llena y no me faltará Nada, 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 nada Y ya algún día tú quieres volver Te juro que yo te estaré esperando Por todas esas cosas que nos dijo Cuando estábamos unidos Y nos conoció el amor Ya ves que no he logrado conmigo en el barrio Ya ves, ya ves que ni siquiera otro cariño Me ha llegado Tú sabes que es difícil olvidarte Ya ves, y sé que aún te tardes Si volveré Esperaré por ti Ahora que me has dejado solo, solo, solo Y ahora que me falta tu calor Ahora que mis noches te reclaman Si dices que me amas ¿Por qué no estás aquí? Ya ves que no he logrado conmigo en el barrio Ya ves, ya ves que ni siquiera otro cariño me ha llenado Tú sabes que es difícil olvidarte Ya ves, y sé que aún te tardes en volver Esperaré Esperaré por ti 38 40 35 30 40 Pocas 41 40 15 22 Et 18 Agros 42 43 50 90 51 40